Hola, aquí tenemos un circuito de conmutada o punto de luz conmutado, es decir, el típico circuito que hay en una habitación en la que tenemos dos puntos de apagado y encendido de una luz, o en un pasillo por ejemplo, a un inicio del pasillo y al otro extremo del pasillo. Bueno, es dicho circuito y está representado en esquema multifiliar, ya que aparecen todos los hilos o cables que existen en el circuito. Este circuito está realizado con KDESIMU, la versión 3, y es un programa gratuito muy recomendable para cualquier técnico electricista, más aún si somos técnicos 2.0, ya que queda mucho más limpio que dibujarlo a mano, se puede simular y lo podemos imprimir, guardar como PDF, es muy recomendable. Bien, vamos a dar un breve repaso a qué es un esquema de tipo multifilar. Vemos que representamos todos los cables, como ya he dicho antes, nombrados como fase, neutro, protección eléctrica o tierra. Ahora, vemos que seguimos los códigos de colores. El KDESIMU no me está representando bien aquí verde y amarillo, pero nos hacemos una idea que es verde y amarillo, como todos sabemos que es el cable de tierra. La fase en negro, luego los cables conmutados, intentamos, no intentamos, no, deben ser del mismo color entre ellos para facilitarnos la tarea como electricista. Si no tenemos gris, pueden ser marrón o incluso negro. Y luego la vuelta, si queremos, también la diferenciamos y neutro, por supuesto, en azul y tierra, como ya hemos dicho, verde y amarillo. Bueno, alimentamos a 230 voltios, faltaría el símbolo de corriente alterna, ya sabemos cómo es. Y tenemos los símbolos de los mecanismos y receptores. KDESIMU lo hace a su modo, pero bien, entendemos que es un conmutador con su enclavamiento mecánico y tecla. Vale, dicho esto, pues, ¿qué diferencia un circuito de luz conmutada a un punto de luz simple en el que solo hay un interruptor? Pues que a la fase le vamos a hacer seguir dos caminos en esta parte, para volver a ser un camino. Y, gracias a los dos conmutadores, haremos que vaya por un lado o por otro, para abrir la fase. Porque sabemos que nunca abrimos el neutro, el neutro siempre va directo, y lo que abriremos será la fase. Vale, pues, ¿cuál es el mecanismo, el accionamiento clave en este circuito? El conmutador. A diferencia del interruptor, pues pasa a tener tres terminales. Un terminal, segundo terminal, tercer terminal. El que va solo, es el que llamamos común, y los otros dos, los conmutados. Para acordarnos, ¿por qué es común? Pues, porque yo cuando lo acciono, cuando lo acciono, paso a tener el contacto, siempre está aquí, de uno a otro. Esto es como si le estuviera dando a la tecla en la habitación, ¿no? Vale, pues ya que me he puesto a simular, vamos al circuito. Doy a la puerta, enciendo la luz. ¿Por qué enciendo la luz? Porque la corriente está viniendo por aquí, le hago ir a este camino, sigue, vamos a la vuelta, cerramos el circuito neutro, encendemos la ampilla. Este punto apaga, y este también enciende y apaga. Es decir, es un punto de luz conmutado. A lo mejor me repito, pero esta configuración es típica en habitaciones que no son de dormitorio, que pueden llegar a tener tres puntos de encendido y apagado, y sobre todo en pasillos, un lado del pasillo, otro lado del pasillo. Pues bien, creo que lo he comentado todo, espero que os ayude a entender el circuito de punto de luz conmutada, representado de manera multifilas.